Este es el nuevo iPhone 6. Y este es el iPhone 6 Plus. Son los iPhones más grandes que han existido. Son enormes. Sí, pero el tamaño es solo una parte. Aunque son enormes. Sí, sí, pero pueden cambiar la forma en que ves el mundo. ¡Guau! ¡Eso sí es enorme! Pueden ayudarte a mejorar tu salud. Enormes. Son los iPhones más grandes y poderosos que han hecho. ¡Enorme! Eh, para, 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 porfa, gracias. Enorme. ¡Suscríbete al canal!